...a explicar... Mira que contenta que viene... Eh... Vale, no, no, en principio digo... ...lo de la bombona de oxígeno... ...el nombre me parece bien... ...y luego las demás cosas en general... ...en general está bastante bien explicado... ...lo que no sé si a lo mejor habéis puesto ahí... ...en el resumen demasiada... ...demasiada explicación... ...los gráficos están muy muy bien... ...además se pueden editar... ...quizás le falta a lo mejor... ...algo de simbología... ...y... ...espero que esto vaya para adelante... ...y... ...está bien que pongáis las clasificaciones... ...y calificaciones... ...en general está bastante bien... ...quizás a lo mejor un poquillo más de letra de la cuenta... ...pero está muy bien... ...y me parece bien que hayáis utilizado dos... ...dos portes... ...en lugar de uno... ...vale... ...pues venga, empezad a explicar... ...vale chicos... ...voy a explicar nuestro juego... ...se llama la bombona de oxígeno... ...y consiste en seis equipos... ...en cada equipo va a haber dos roles... ...está el rol de buzo... ...y la bombona de oxígeno... ...el buzo va a ser encargado de realizar el circuito... ...y mientras la bombona de oxígeno... ...tiene que simular que le está dando oxígeno al buzo... ...la forma de simular que le da oxígeno... ...es que la bombona de oxígeno... ...que son el resto de jugadores... ...van a estar con un globo... ...y simplemente van a estar dándole toques... ...materiéndole en suspensión... ...si que caiga al suelo... ...el buzo va a estar haciendo el circuito... ...en el momento en el que el buzo termina el circuito... ...al final del circuito encontramos los materiales... ...que es lo que tenemos que conseguir... ...entonces el buzo cogería un material... ...iritaría oxígeno... ...en ese momento... ...la bombona de oxígeno... ...que es su equipo... ...dejaría el globo de un lado... ...y cogería su colchoneta... ...e irían corriendo hasta donde está el buzo... ...para que se suba encima... ...y lo puedan volver a transportar hasta la base... ...en el momento en el que llegan a la base... ...sería que consiguen un material... ...un material equivale a dos puntos... ...el objetivo es conseguir el máximo número posible de materiales... ...ya que se consiguen más puntos... ...¿podemos...? ...¿qué es en la pausa? ...está bien, ¿no? ...por ahora bien, ¿no? ...vale, luego vamos a meter... ...otro... ...vale, ahora vamos a mostrar con el circuito... ...el segundo nivel es lo mismo... ...pero el buzo va a tener una pareja... ...y van a ir los dos juntitos... ...tienen que intentar estar todo el rato en contacto... ...todo va por tiempo... ...nosotros decimos cuando cambiamos de nivel... ...y luego vamos a ir por tríos... ...el circuito se hace en tres... ...y luego va a haber una segunda fase... ...que os la explico en su momento... ...¿todo bien? ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? ...pero los tríos y la previa... ...¿alguna pregunta de la mano? ...siempre tienen que ir en contacto... ...cuando nosotros digamos... ...pareja... ...tienen que salir dos buzos... ...y tienen que ir siempre... ...os agarrados de la mano... ...o del trío como... ...como podáis... ...pero no os podéis separar... ...¿vale? ...voy a hacer un ejemplo de circuito, ¿vale? ...el circuito... ...debe hacerse con un saco... ...¿vale? ...al principio... ...la mano... ...no vamos a acabar... ...el saco... ...yo soy buzo, ¿vale? ...los buzos tienen que ir cambiando... ...porque es por relevo... ...nada más que vaya un buzo... ...como Madrid vuelva... ...sale otro buzo distinto... ...no siempre se puede hacer... ...el mismo... ...el circuito, ¿vale? ...bueno, cuando se metió... ...estamente... ...¿usted está bien? ...lamos... ... terminando... ...pero de aquí... ...lo que tengan militrados... ...dengan del caldo... ...dengan... ...así... ...los demás... ...porqueMIN多 못... ...del responsable de todos... ...no sea... ...croble... ...ni, la mano... ...uye... ...jejeje... ... ahora, ¿quién, la mano? ¡No lo ponemos el saco! Y aquí hacemos quizás, con los pocos. ¿Nos sacamos el saco? ¿O sí, pero no? Todo el mundo trae. ¿A qué lejos? ¿Tienes? ¿Qué opción? ¿O no tenía? ¿No puede ser pecho o puede ser algo? ¿O me queráis dar el mismo? ¿Y o sí, pero no? Venía por mí, te tomo y me llevo el callao. ¿Vale? ¿Pero acasando la puesta? Sí. Llega con la colchoneta para allá y luego el buzo se monta encima de la colchoneta y arrastra. ¿Y mientras lo haces? Mientras todo eso, el resto de integrantes del grupo le tiene que dar oxígeno al buzo y le da oxígeno golpeando el globo sin que toque el globo. Ah, entre todos. ¿Y si se caen? ¿Y si se caen? En el momento en que el oxígeno se suelta el globo y se va con la colchoneta. ¿Qué pato se cae? ¿Eso? ¿Por qué? Por la inmigración. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se monta en el saco y uno va a su salvo. Un, dos, tres, Emilio, un, dos, tres, cuatro, cinco, grupo cuatro. 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 ¿Vale? Venga. Escuchamos a María, por favor. ¡No! Un, dos, tres, cuatro, cinco, grupo cuatro. Venga, da un punto cada que te va, ¿eh? Un, dos, tres, cuatro, cinco, y seis. ¿Crees que? ¿Crees que? ¿Crees que? Sí, claro. ¡Ale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Preparados! ¡Listo! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Además que la batería no carga bien o lo que sea porque no hay forma de que esté total. ¡Vamos! ¡Hola! ¡Ahora! ¡Ahora no hay verdad más pareja! En vez de puntos salen dos. En vez de recojar puntos, se recoge con dos. La parte de en vez de en lado tenemos que cachar with a la parte del cuerpo, o de un pie o dos que más hable y del otro. Tenemos que ir siempre cachado, siempre, y vos que haga. Ahora se puede conceder un material por pareja. Aunque vayan dos personas, se puede conceder un material. ¡Empezamos! ¿Todos juntos preparados la línea? ¡Mujeres vedad con el último nivel skill dolitem! ¡Hombre! 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 ¡Salud, salud! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!